Oye, ¿quién es The Situation? ¡Ey! A ver Enséñame The Situation Eso A ver, ahora enséñame ¿Cómo le haces? Puño, puño Puño, puño Ahí sí, ¿quieres ver cómo están creciendo los músculos? Eso, a ver, puño, puño, puño A ver, The Situation ¿Qué es The Situation? ¿The Situation? ¡Ey! Te amo, bebé ¡Wow! A ver, en el espejo ¿Cómo te ves en el espejo? ¿Cómo te ves en el espejo? A ver, The Situation The Situation, hijo The Situation ¡Oh, yeah! Puño, puño, puño ¡Uuuu! Puño, puño, puño Mándales besos a todos ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.